Hey como estan gente espero que la esten pasando de lo mejor y como pueden ver estamos en partidas de 5 contra 5 Esta vez vamos a ser cazadores vamos a ver que tal nos va Vamos a ver a quien vamos a ocupar chat sinceramente no se quien ocupar No se si irme por la araña otra vez o por el xboy no se por quien amigos no se por quien rayos ir sinceramente No se por quien rayos ir a ver por quien por quien por quien por quien Vamos a ir con smile y de ahi vamos a cambiar y vamos a usar al pinche xboy asi vamos a jugar asi vamos a jugar No se por quien voy a jugar al pinche xboy asi vamos a jugar al pinche x voy a jugar al pinche x4 Gracias por ver el video. 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 Y con esto creo que estaría hecho esta partida. Aunque fue más de silencio, pero contó. Que es lo importante, contó cabrón, contó. Ya con esto GG compañeros, GG parece que ya GG todos. No sé si ya realmente GG, pero bueno, es lo importante que acabamos de darle en su mauser a todos. Y eso es 10 de 10. Y eso no mola para ver el video. Parece, 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 parece que ya está esta máquina también, creo que sí, o no sé. A ver, 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 a super bien, eh, super bien ah, te agarraron papi, te agarraron ni pedo, esperemos de que no vayan a ayudarlo wey, esperemos de que no vayan, sinceramente quiero que no vayan a ayudarlo, porque así pueden escapar, este, como se llama así pueden escapar 3 y ya con esto salvarían la partida chat ya con esto si la salvarían, esperemos de que si puedan lograrlo, a ver, parece que ya la perfumista se va a escapar, perfumista, no wey y la perfumista esta ahí wey con ese vato rayas perfumista bebé, esperemos que no mueras, esperemos que no mueras perfumista bebé, oh, cayó la perfumista GG la perfumista no vayan a salvarlo wey, no vayan, no vayan, no vayan no vayan, no vayan, no vayan, no vayan no vayan chat, no vayan, mecánica tu vete del otro lado, porque si no vamos a chupar faros todos, no, 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 si, si, si por ahí, por ahí chat, por ahí, ustedes pueden chat, ustedes pueden irse, muy buena eh, mi equipo super buena onda, sinceramente se la rifó bastante se la rifó bastante yo también me la rifé como cazador pero bueno, se la rifaron, GG compañeros GG, muy buena, pero bueno vamos a otra partida, a ver que tal nos va, si realmente podemos ganar esta vez como cazador, vamos a usar a X-Boy y a ver que tal nos va, muy buena, super buena partida en el mapa de T-Rex Chur, vamos a ver que tal nos va estamos con un X-Boy, vamos a ver chat, vamos a ver porque realmente tengo un poquito de miedito, sinceramente tengo un poquito de miedito chat, porque el X-Boy es un poco complicado de usar y en partidas ranked como que me da miedo, sinceramente, pero hay que confiar hay que confiar en nosotros mismos, hay que confiar como chinga que no, hay que confiar wey hay que confiar chat, hay que confiar, a ver en que parte estas, perro maldito parece que esta por estos rumbos, si, esta por estos rumbos le damos, se la lleva papi, te la lleva así, tirada, super bien wey super, super bien, parece que aun no pierdo el toque con este papi parece que aun no pierdo el toque y mi pila ya va a chupar faros, por eso como que me va un poquito lento chat, por eso como que va un poquillo lento, pero bueno hay que tratar de ganar wey, ok, parece que esta el prospector aqui, parece que el prospector esta aqui, si, parece que el prospector esta aqui, todo te la vas a llevar pinche perro feo te la llevaste perro, te la llevaste tienes el tight turner, si, tienes el tight turner, pero yo voy por la perrita de aca pero bueno, cualquiera es bueno sinceramente, cualquiera es fucking bueno cualquiera es bueno cualquiera es bueno se va a ir para alla wey porque sabe que en estos rumbos si me puede hacer un poquito de lios, si me puede hacer un fucking lio, pero bueno, vamos a tratar de lograrlo y vamos a ver que es lo que va a pasar, yo quiero que se gaste sus portales chat, quiero que se los gaste porque diran, porque realmente puedo hacer un lio aca wey puedo hacer un fucking lio aca, porque yo tengo el blind chat tengo el fucking blind y eso va a ser aunque no creas, va a ser super 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 bien, a ver vamos, brinca brinca perrita cachonda brinca, porque te va a cargar el pinche payasongo te va a cargar el payasongo te va a cargar el payasongo te va a cargar el payasongo en cualquier momento, caes caes, super buena, tu que cosa quieres viejo, que cosa quieres viejo entiende viejo, que cosa quieres que cosa quieres viejo tonto que cosa quieres pinche viejo bastardo me está dando demasiado lag chat me está dando demasiado lag y es por el simple hecho de que este cabrón, bueno no, este cabrón no wey, ni siquiera se que verga estoy hablando sinceramente no se que reyes estoy hablando no se que reyes estoy hablando, vamonos 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 corre 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 forres, corre forres super bien, ok, super bien Súper bien, quedan tres máquinas, bueno, quedan un chingo De máquinas, sinceramente, quedan un fucking chingo de máquinas Me está dando un lag del asco, chat, me está dando un Fucking lag del asco, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué Este la llevas, perro, maldito, ok Parece que ya, GG Tristes, vas a caer en 3, 2, 1 Ok, parece que va a brincar, va a brincar por acá Va a brincar por acá la maldita zorra, va a brincar por acá La maldita zorra, le damos, le damos, le damos Se fue, güey, mierda, se fue, güey Hija de la ñonga, güey, hija de la ñonga, güey Se mamó, recontra mamó, güey Se recontra mamó, chat, se recontra mamó, güey Chingándome la pristes ya, güey Es una partida casi hecha, ¿por qué? Porque la pristes chinga mucho, güey Por el simple hecho de que tiene sus fucking portales Y chinga lo que se dice, chinga, chinga, chinga Chinga, chinga, demasiado, güey Ok, recuerden que hay que poner también portalitos, güey Hay que poner aquí estas pendejaditas Porque si no vamos a chupar faros, va a poner el fucking portal acá Sabía que iba a poner el fucking portal Y se va a ir por acá, no sé, sinceramente no sé Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, rapidísimamente por acá Ok, pinche feo bastardo, estás acá, pinche feo, horrible Tú eres el que estaba chinga y chinga, ¿no? Tú eres el que estaba chinga y chinga, cabrón Tú eres el que estaba chinga y chinga, la madre Pero tú eras el que chingaba demasiado la mauser, güey Ven para acá, ven para acá, no hay pedo, ven para acá, güey Ven para acá, güey, te voy a cargar la verga Te voy a cargar la verga conmigo, órale, viejo Quédese quieto, viejo tonto Quédese quieto, viejo Ok, súper buena Aquí tenemos el maldito, ¿cómo se llama esta madre? El sótano Así que vamos a ir a dejarlo por acá Y ya con esto creo que estaría súper, súper bien Parece que la pristes va a bajar Sí, la pristes va a bajar por acá Creo que ya la vi Ya la vi, ya la creo que ya la vi, ya la creo que ya la vi No sé si ya está por acá Pero bueno, está súper bien, sinceramente está súper bien Esperemos de que baje, esperemos que baje, esperemos que baje Porque por acá va a bajar, güey Esperemos de que baje, esperemos que baje, esperemos que baje Esperemos que baje A ver, ¿dónde vas a bajar, perrita cachonda? ¿Dónde vas a bajar? Están aquí arriba, chat Están aquí arriba dos Están aquí fucking arriba dos Ok, le dimos una Le dimos una Y la pristes está literalmente muerta Literalmente muerta la pendeja Órale, vieja tonta Estás ¡Muertísima! ¡Woo! Tiramos a la pristes Pristes está eliminada Eliminada de la fucking vida Pristes asquerosa Estás eliminada, pristes bebé Estás eliminada, pristes bebé Estás eliminada, corazón de melón Parece que ya cayó Está aquí la pristes Y la pristes acaba de morir También contigo, cabrón Asqueroso También contigo, perro maldito Perro maldito bastardo También contigo A ver, mantequilla Si puedes agarrar la puta llamita Gracias, gracias, gracias Ok, cayó Súper bien Súper, súper buena A ver, parece que aquí ya no hay Vamos a sentarlo por acá Vamos rápidamente a sentar a esta cachonda Vamos, 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 vamos Quedan dos máquinas, chat Ok, ya cayó la pristes Y vamos a ir por el maldito prospector En cortinas, chat En cortinas Vamos a ir por el prospector, bebé Y GG GG, prospector Vamos a ir rápidamente por este vato Vamos a ir rápidamente por este vato Ok Y le dimos uno, súper bien Así ya no va a poder venir En cortinas Está bien, sinceramente Está súper bien Y este vato Cays Uf Cays, chat Uf, uf, uf Se le anda rifando a mi compañero Se le anda rifando a mi compañero Si, compañeros, yo estoy solo, cabrón Yo estoy como un pinche perro solo Como un pinche perro solo A ver, ¿brincó? Creo que brincó No sé si brincó No Y no brincó No, no, no No brincó No brincó No brincó No sé en qué parte está Ah, no, se fue, wey Se fue, se fue, se fue Se fue, chat Se fue, se fue Debe estar por acá Sí, creo que está por acá No, por aquí no está Por aquí no está Por aquí no está A ver, prospector Ya está muerto GG prospector Vamos a ir rápidamente por esta zona Amigos, cuidado, eh Cuidado del cir Ya está un toque Así que está bien A ver, por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie Vamos a poner esta acá Vamos a poner esta acá Y por aquí debe de estar el cabrón Sí, por aquí debe de estar Ok, era Lucky Era el fucking Lucky bebé Le damos, se la lleva Oh, se mamó Se recontra mamó Se recontra mamó Se recontra mamó Ok, dame, no hay pedo, wey Te la vas a pelar, pinche Lucky Hay que llevarlo como para esta zona, wey Hay que llevarlo como para esta fucking zona Sinceramente Porque aquí como que puede ser Un poquito problemático Sinceramente Hay que poder ser Un poquito problemático A ver, ¿dónde estás, perro maldito? Parece que solamente me está dando vueltas acá Así que está bien Creo que está bien No sé si esté bien Ok, aquí está Aquí estás, perro Y no te la llevas, mierda Y no te la pudiste llevar, perro Ok, brinca, brinca, brinca ¡Caiz! Ok, le dimos una Súper bien Súper, súper bien Si se va para allá adentro Ya literalmente estaría muerto Si se va para allá adentro Ya, GG Esperemos que se vaya para allá Eso, quiero que se vaya para allá A ver, ¿por dónde se fue el perro? Se va por acá corriendo Se va por acá corriendo Se va por acá corriendo Y se metió en donde yo quería, wey Se metió en donde yo quería El perro maldito A ver, ¿dónde está? No creo que se haya ido por acá Sinceramente no creo que se haya ido por acá Creo que brincó por esta zona de acá Vamos a ver Creo que brincó por acá, chat Creo que brincó por acá Si estoy seguro Sí, brincó por acá Pendejo este ¡Qué tonto, wey! ¡Qué tonto, wey! ¡Qué tonto! Sinceramente, qué fucking tonto ¡Caiz, perro! ¡Súper bien! ¡Súper, súper bien! ¡Cayó! ¡Pobre Sir! ¡Pobre Sir! Digo, pobre Lucky ¡Cayó el Lucky! ¡Cayó el Lucky, bebé! ¡Súper bien! ¡Sinceramente, súper bien! ¡Uf, amigas! ¡Uf, uf! ¡Pinche Lucky! No sé qué quería hacer, sinceramente No sé qué rayos quería hacer Pero bueno No sé qué rayos quería hacer, sinceramente A ver, vamos a agarrar otro tronquito más por acá Y debe de estar por esta zona Por esta zona debe de estar No sé si está por esta zona de acá O por esta zona Sí, está por acá Está por acá, viene por acá Creo que viene por acá Viene por acá, viene por acá Viene por acá Viene por acá Viene por acá A ver, ¿en qué parte estará? ¿Está por acá? ¿What the fuck? Sí, está por acá Está por acá, está por acá Ok, no, no se la llevó Mierda, no se la llevó Rayos, no se la llevó No se la llevó Vamos a darle uno Por si las moscas Le damos uno Súper bien Ok, parece que tiene el Taitorner Sí, tiene el Taitorner Tiene el fucking Taitorner Vamos a darle Vamos a darle Empujar a los perros, ok, le damos 1 a este vato Le damos 1 a este perro Maldito, parece que tiene el lag, el pobrecito Eh, no sé si ir por el Luki, sinceramente Pero no, vamos a ir por el Sir Vamos a ir por el Sir, porque el Sir es el que ya está literalmente muerto GG, Sir, GG Super GG Super, super GG Perro, super, super GG Vamos a sentarte por estos rumbos Y con esto creo que ya está Literalmente eliminado todo El Luki está dando vueltas Como Chile, ya lo vi Está solamente por acá, wey, me la estoy rifando A pesar de que ya tengo un lag por mi pila, wey Me la estoy rifando a pesar de que ya tengo un lag por mi Pila, wey, me la anda rifando Sinceramente, a ver, por acá debe de estar Por acá debe de estar el Luki, porque por aquí Lo vi pasar, wey, por aquí lo vi pasar Al perro, maldito, por aquí lo vi Pasar, por aquí lo vi Pasar y por aquí debe de estar, por aquí debe de estar Por aquí debe de estar, por aquí debe de estar Sí, por aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está A ver, podemos ir rapidamente por él, vamos a ir rapidamente por él Y va a caer en 3, 2, 1 Pa, cayó, súper bien Súper, súper bien Y se rindieron, ganamos, amigos, súper bien Vamos a ver qué tal lo hizo mi otro equipo Vamos a ver qué tal lo hicieron, sinceramente Vamos a ver qué tal lo hicieron Vamos a ver, esperemos que hayamos ganado Sí, ganamos, güey, ganamos, se escapó por uno Simplemente se escapó uno, güey, se la rifaron bastante Bien, güey, se la rifaron Bastante, pero bastante bien A ver, no, 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 no quiero agregar a mis amigos Pero bueno, nada más, amigos, voy a que les haya gustado el video Ya sabes, puedes dejar tu like, suscribirte para más Contenido, nos la rifamos Bastante, pero bastante bien Pero nada más, me despido, soy Mantequilla Nos vemos hasta la otra, y como saben Bye